El coronel retirado de la Policía Nacional de Apellido Sánchez denunció este lunes que desaprensivos penetraron a su vivienda ubicada en la avenida Fran Grullón de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Le robaron varias baterías y herramientas de trabajo. Penetraron en horas de la noche, de la madrugada posiblemente y desarraron el cristal de la puerta del chofer. Abrieron la puerta, abrieron el bonete y se llevaron la batería nueva. De atrás tenía un saco con muchos hierros, herramientas de trabajar mecánica y saca, como yo tengo equipo de bombas, tengo que andar con todos los hierros. Llevaron el gato también, llave rueda, un colín inclusive de trabajar, todo. El sereno de al lado lo vio, no es decir que él vio uno por el sábado. No es a lo que hacienda, lo que a mí me duele, sino el abuso de penetrarme en una propiedad privada. Asegura que hace falta mayor patrullaje policial en la zona. Yo nunca lo he visto de noche pasar por ahí, nunca nos haya. Pues yo, estos días pasan, a veces a las 10 de la noche. Por eso puede ir para allá, yo no veo nunca en la patrulla. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulini.